Bueno, señores, nosotros continuamos en Show de Nelson Sabor en primera clase y me encuentro, estoy agradable, me encuentro bien porque estoy hablando con una bella psiquiatra y el tema es, es un poquito como que me agrada. Usted le tiene su término, pero yo le digo, pero para mí el término es, uno es apoyado a los muchachos, sí o no, es en español, para mí es eso. Pero el tema en sí, la necesidad de los límites y las reglas en la crianza de los hijos y está con nosotros la psiquiatra, la doctora Laura Poe. Gracias, gracias. O te Walder. Gracias chicos, sí, sí, no me deja mami afuera que esa ha sido la que ha apoyado toda esta carrera. Gracias chicos por recibirme en esta nuestra casa en el día de hoy para hablar de un tema tan interesante y tan importante para todos los padres y madres que nos ven por la televisión. Los límites y las reglas, puede escucharse en un aspecto drástico, pero son necesarios. ¿Qué tan bien hoy en día más o menos entiende que se manejan esos límites y reglas? ¿Estamos a la brigandina, como decimos en República Dominicana, o sea, sueltos o se ha manejado los padres nuevos de estos tiempos en límites y reglas con los hijos? Mira, Javier, están los dos extremos. Por un lado, tenemos que tener en cuenta de que muchos padres de esta generación crecimos en hogares en donde había mucho autoritarismo, con padres muy autoritarios. Entonces, se han ido de un extremo al otro, se han ido del extremo de autoritarismo y padres autoritarios a padres demasiado flexibles, que no ponen reglas, que no ponen límites y eso ha hecho que haya un descontrol. Ok. Pero por el otro lado, esta generación de padres también es una generación más informada, que busca más ayuda, que lee más, que hace más cursos, que se capacita más, que busca más herramientas para la crianza. Entonces, o sea, tenemos la ventaja de que tenemos más información disponible en nuestras manos. Una pregunta, porque es bueno como ir por etapas y crecimiento. Por ejemplo, el niño cuando es bien chiquito, no sé, un año, dos, que llora mucho, que hace mucho berrinche, como decimos aquí, y a veces la abuela dice, ah, eso es porque tú lo añuñas mucho. Eso viene porque el niño tiene una etapa o es porque uno en sí lo añuña mucho, lo está malcriando. No, no, mira, cada niño tiene sus etapas. Entonces, un niño de dos años, que son los terribles dos, va a, primero, a aprender a canalizar sus emociones, que eso va a hacer que ese niño tenga esas rabietas. Y por otro lado, va a medir el poder que tiene sobre mamá y papá. Entonces, lo que hay que, lo que hay que hacer es ver cómo usted responde a esas rabietas que son normales en ese niño. Exacto. Si usted, cada vez que el carajito hace una rabieta, sale corriendo a complacerlo para que se calle, bueno, entonces usted le está reforzando esa conducta que es negativa. O si no, tú haces otra rabieta gigante y le tiras a lo primero que tú encuentres. A mí me hicieron un cuento este fin de semana, que yo ni me lo creía, que una madre encontró, lo primero que encontró fue un cuchillo y se lo tiró y le dio. Sí, yo dije, ¿en serio? Pero ahí, no, y estamos hablando, suena de relajo, pero estamos hablando que hay madres, hay padres que tiran la mano y tiran lo que encontraron y después que se dan cuenta que es. Entonces, tampoco. No, no, tenemos que buscar como un equilibrio. Entonces, tenemos que ver si yo, si mi hijo está haciendo una rabieta, yo no voy a agarrar y me voy a poner al mismo nivel porque se supone que yo soy la adulta y que el niño está pasando por algo normal. Entonces, ¿qué hacer? Primero, restar la importancia a la rabieta. Segundo, preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Tratar de normalizar esas emociones que ese niño está sintiendo en ese momento porque la frustración es algo con lo que tenemos que convivir y con lo que tenemos que aprender a manejar. Entonces, es mejor tú manejarlo. Ya después, los siguientes años, cada año va a ser un reto diferente y es bueno que si tú vienes, y eso lo he dicho siempre, si tú vienes de un hogar en donde la crianza no fue la más sana, busques ayuda para tener las herramientas necesarias para tú hacer un mejor trabajo. No es que tú vas a ser la mamá perfecta o el papá perfecto porque eso no existe, pero sí vas a tener más herramientas de lo que tuvieron tus padres o tus abuelos en la crianza y vas a criar a un niño más estable emocionalmente que será un adulto que tendrá más estabilidad emocional y sabrá manejar mejor sus emociones y socializar mejor. Entonces, es muy importante cómo criamos, es importante delimitar qué está permitido hacer en casa, qué no está permitido, poner reglas, obligar a los niños a colaborar en ciertas cosas de la casa dependiendo de su edad. El método Montessori, por ejemplo, tiene un cuadrito que se puede encontrar fácilmente en internet, también lo podría compartir en mi cuenta, sobre qué tareas son adecuadas para cada niño dependiendo de su rango de edad. Porque a los niños desde pequeños se debe acostumbrar a colaborar en todas las cosas que se hacen en la casa, a tener responsabilidades y a no resolverles todo. Porque estamos criando adultos inútiles cuando hacemos eso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo siempre digo doctora, psicóloga, psiquiátrica. Doctora, doctora, psiquiatra. Voy a hacer una pregunta que siempre he escuchado y más en estos últimos años. Nuestros padres, nuestros abuelos, fueron criados de una manera que si decían una mala palabra, un puestazo en la boca. Que si tomó algo prestado sin permiso, le ponían un hombro en la cabeza. Que si salió sin permiso, un corregazo. Entonces, por ejemplo, puede ser, puede ser, no es mi caso, pero puede ser que mi papá me diga a mí, no, porque a mí me criaron a base de palos. No es mi caso, un ejemplo. Es un ejemplo. Puede ser, a mí me criaron a base de correazo, yo salí bien. Eso está de acuerdo, porque ustedes los psiquiatras tienen otra perspectiva en cuanto a la crianza y los castigos. Hablemos de esa situación, hablemos de esa situación. La famosa pela en la República Dominicana, los drásticos que ha sido en algunos aspectos. Claro, golpear a un niño es violencia, es un trauma que perdura, que debemos de evitar ese abuso, ese maltrato físico y emocional en un niño. No es la mejor manera de buscar que ese niño o niña se comporte correctamente. Es mejor educar, es mejor castigar de otras maneras. Por ejemplo, hiciste algo indebido, pues te quito la tablet por una semana, tienes que lavar los platos por un mes. Eso es algo más asequible, pero nunca golpear. Pero un muchachito que de un pronto me salta con un San Antonio, un ejemplo. Enseñarle que eso no es una palabra adecuada y ponerle un castigo. O por ejemplo, venga y esté haciendo algo, ¡boom! Lo estrella. Yo no soporto un niño de que estrellara algo. Lo pones de castigo. Ok. Pero violencia, lo único que hace es traer violencia. O sea, usted no... Nunca me hace la voz ni nada. Usted nos está diciendo... No, 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 sí, sí, mételo en su moche y dile y afirma quién es la autoridad en la casa. Ok. Pero nos está diciendo que nunca, bajo ninguna circunstancia, una pela con una correita, una... nada, nunca. Mira, yo no te voy a decir mentira. Eso de que uno nunca ha dado una pela, eso es mentira. Pero lo mejor es evitarlas. Ya. Porque realmente no es algo positivo. Tú no estás reforzando... Tú no estás reforzando un comportamiento positivo y tú lo que estás haciendo es que tu hijo te tenga miedo, no respeto. Doctora. Entonces, a los padres lo que hay que hacer es respetarlos, no tenerles miedo, porque entonces cuando hacen algo que necesitan el apoyo de sus padres, no van a tener la confianza de irle a decir a papá o mamá, mira, yo hice esto, me pasó esto, yo necesito tu apoyo. Entonces, respeto, no miedo. Habría posibilidad, y respecto a lo que Alex decía, que muy bien, Alex, porque mucha gente dice, no, porque a mí me criaron de esta manera y mira, yo soy un hombre hecho y derecho. Pero habría posibilidad que muchas frustraciones, muchos problemas de hoy en día sean el reflejo de ese maltrato y como es costumbre no nos damos cuenta de que alguna persona haber sido tan maltratada, las frustraciones y un estilo de vida, ¿es por eso que vino de niño? Totalmente. Muy bien la pregunta. Sí, perfectamente, sí, sí. Niños heridos son adultos heridos, por eso es que hay tantos adultos heridos que no saben lo que quieren en la vida, que tienen miedo de hacer las cosas que quieren hacer en la vida, que tienen tanto miedo de asumir ciertas cosas, que tienen tantos traumas. Entonces, claro, el hecho de que usted crea que a usted no lo afectó, no quiere decir que realmente haya sido real. Exacto. Muchas de las cosas que usted está pasando, esa tomadera todos los fines de semana, esas malas decisiones, esa mala relación de pareja, esa mala relación de sus hijos o con sus hijos, con sus padres, está, viene vinculada de eso que usted vivió, porque usted quedó traumatizado porque la persona que se supone que debía de protegerlo, lo que hizo fue maltratar. Entonces, ¿se vuelve como un efecto dominó? Claro que sí. Claro. Tengo una preguntita, escúchame a la producción, que te voy a robar cinco minutos. Javier y yo vivimos matándonos aquí, en este espacio, porque él tiene una posición y yo otra. Y la sigo teniendo. Cuando hay casos, pero usted le tiene, yo sé, yo sé, ¿cuál es? Cuando suceden casos aquí en el país, y nosotros lo conversamos, lo informamos, con respecto a los menores, Javier siempre dice que es culpa de los padres. Yo tengo otra posición, que yo digo que ya un joven de 15 años en adelante ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, y no siempre es culpa del padre, porque puede ser que el niño venga con su defecto de fábrica. Es decir, para aclarar, viene un adolescente 15 años abajo, 14 años, 13 años, 16 inclusive, lo matan porque estaba robando, o ese tipo de sucesos ya delictivos. Yo digo que en esa edad. O la jovencita de 14 años que se va con el de 40. Yo digo que ahí hubo un mal manejo fue de los padres. No son los principales quizás. O sea, no lo vengan a arreglar, no lo vengan a arreglar. Porque digo, no la impulsaron, pero sí hubo una responsabilidad por la crianza que llevaron. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la opinión del especialista? ¿Es culpa del padre o culpa del adolescente? Que ella sabe lo que es bueno y lo que es malo. Los dos están en lo correcto. Ajá, ajá. No vengas a congraciarse. No, no, no. No, no, no. Ustedes saben que yo digo lo que es sin importar con quién, a quién de los dos me tira de enemigo. Ok. ¿Su opinión? No, 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 no. Realmente es responsabilidad de parte y parte. Responsabilidad de papá y mamá porque no tuvieron una crianza asertiva, porque tal vez no buscaron la ayuda a nivel de salud mental necesaria, porque ese niño no comenzó robando, ese niño comenzó teniendo comportamientos patológicos desde la niñez. Exacto. Y no se tomó en cuenta para ver por qué ese niño estaba teniendo ese comportamiento. Y lo segundo, culpa del niño en cierto, o del adolescente en cierto modo, porque probablemente ese joven tenga algún trastorno. A nivel genético, a nivel de salud mental, pero mal por los padres que no lo detectaron a tiempo y que no le buscaron la ayuda probablemente. Mal por los padres, por el sistema, por las escuelas que no, muchas veces no refieren cuando tienen niños que comienzan a hacer pequeños actos delictivos. Yo no aguanto a ese muchacho, yo no aguanto a ese muchacho, es lo que dicen en la escuela. Ese muchacho que se metió en una casa a robar comenzó haciendo pequeños actos delictivos. Exacto. Robándose un lápiz de un compañerito, un plumete, y no se le prestó atención, ni de la escuela, ni de parte de los padres. O los padres prestaron atención, lo llevaron a una consulta, como me pasa muchísimo, que van a la primera consulta y no le dan seguimiento. Y no le dan seguimiento. Entonces, eso va a seguir escalando, escalando, y más si el muchacho no ha tenido consecuencias, no se le ha puesto castigo, no se le ha buscado ayuda. Y lamentablemente las consecuencias a las que se enfrentan son las consecuencias más graves. Ya. Me cuentan mis hermanos que una vez llega uno de ellos con un huevo a la casa, o unos huevos. Ah, mira mami, que trae estos huevos. Le dice ella, ¿y tú tienes gallina? No, yo me lo encontré. Bueno, pues vaya, llévelo donde está. Devuélvalo. Quizá en un monte, no sé. Y lo llevó. Entonces, yo creo, sí creo bastante que hace falta la conciencia y el régimen de consecuencias. Aunque son nuestros hijos, pero debe haber régimen de consecuencias. Claro que sí. Y yo decía ahorita, independientemente de lo mal que esté el niño, yo no creo en los cortes. Así es. Yo no creo en los cortes. Realmente, este es un tema de nunca acabar. Qué bueno que la psiquiatra siempre está aquí con nosotros para poder extender un poquito más. Muchísimas gracias. Es un placer siempre conversar con ustedes. Ay, muchísimas gracias a ustedes por recibirme.